Esta es mi oficina. Que cool, eh? Bueno, Juli, que lindo que pueda estar entrevistándote. Yo tengo 25 años y te escucho desde Borda con Helado, así que es un placer. Gracias por el tiempo, por regalarme este ratito. Bueno, antes que todo, quiero preguntarte, porque yo cuando te escuchaba no conocía de este mundo que estoy conociendo y que estoy ahora descubriendo. Y quiero preguntarte cómo fue para vos vivir este mundo en este medio como mujer. La verdad que inconsciente fue, porque me fue muy bien, me fue muy simple y a medida que fue avanzando mi carrera y los años que hacía que estaba en radio me daba cuenta que siempre me preguntaban, ¿cómo es ser mujer y estar en radio? Y yo decía, ¿por qué me preguntarán tanto esto? Muy, muy inocente, tenía 18 años. Pero decía, ¿por qué harán tanto hincapié en esto? Cuando empiezo a estudiar, empiezo a conocer las historias de nuestras colegas que estaban antes que nosotras, decir, ah, claro, o sea, el lugar que estaba reservado para la locutora, para la mujer que quería estar en radio, tenía todo como... Está difícil. Esta es mi oficina, perdón. No, pero claro, era muy difícil porque siempre estaba a merced de lo que el conductor quisiera o el dueño de la radio quisiera, siempre tipos. Entonces empecé justamente a transitarlo y a valorarlo a medida que lo iba viviendo. Cada vez fui cobrando mayor valor, cada vez fui sintiendo mayor responsabilidad. Y bueno, hoy por hoy, como imagínate, en el momento en el que estamos, con un agradecimiento a todo el trabajo previo que ya estaba hecho antes que yo me insertara. Y bueno, tratando de hacerle honor y de representar y de seguir abriendo camino y que cada vez seamos más. Claro. Y el camino hasta llegar a tener tu propio programa, ahora que estás con Punto Caramelo. Sí. Digo, porque atrás de todo eso hay un gran trabajo tuyo para conseguir eso. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Lo soñabas, lo esperabas, lo imaginabas? En realidad lo que me pasó siempre es que tuve la suerte, como te decía, de trabajar con un equipo que no era... Yo no lo sentía que fuera con mayoría masculina porque en realidad, por ejemplo, Seba, que fue mi compañero de la gran mayoría de mi carrera, siempre fue un tipo muy solidario, que sentía esa paridad, que todo el tiempo nos genera, no importa si seas chica o chico, que espacio para crecer, para mostrar lo que tenés ganas de hacer. Entonces, como yo nunca sentía eso, siempre me sentí muy cómoda y me sentía a la par. Entonces, no tenía el deseo de decir, necesito mi propio programa. Todo lo que yo siempre quise hacer y decir sucedía en metro y medio y sucede en vuelta y media. Entonces, parecía algo como si tuviera poca proyección o poco deseo para arriba, pero habla de la plenitud en la que, por suerte, me pude ir manteniendo. Entonces, ante las ofertas de programas propios, no sentía nada especial por hacer fuera de eso. O sea, me colmaba tanto que no tenía la necesidad. Sí los ofrecimientos, no la necesidad. Entonces, en metro hubo muchas oportunidades. Yo fantaseaba con hacer un programa con mi hermana, pero hasta que no tuviera bien la idea y el momento, no lo llevamos a cabo. Hicimos podcast, pero no fue una necesidad genuina. Y, bueno, después, en esta nueva etapa, en esta nueva radio, multiplataforma, con otros estímulos y con mi hermana que todavía estaba en metro y se armó como un momento, punto caramelo, o sea, exacto, para que eso suceda. Entonces, lo que hago en los sábados tiene mucha esencia mía y también tiene algo receptivo a otras personalidades, a otras charlas, a otras dinámicas que se dan con otros tiempos, una duración más corta de los bloques, acostumbrada a los bloques tan largos de siempre. Así que es un lindo desafío que llega justamente en el momento exacto. Perfecto. ¿Y cómo es trabajar con tu hermana? Ah, me encanta. Con mi hermana no es trabajar, o sea, sí porque es muy profesional ella. Ella verdaderamente es mi ídola, pero es muy lindo. Es muy lindo porque nos divertimos mucho, porque somos verdaderamente muy compañeras. Las dos amamos la radio profundamente. La queremos y la respetamos, y la queremos y la respetamos tanto como las buenas relaciones que te podés decir lo que quieras, que no hay problema, que también pasa con los vuelta y media. Como que da toda la vuelta que nos respetamos y nos queremos tanto que nos podemos decir cualquier cosa. Lo mismo pasa con Juli Yulgin, con Tomás Quintín, que lo estamos conociendo ahora y es un compañero extraordinario. Y la clave para mí es no aburrirme. O sea, hago todo lo que me divierta mucho, por suerte, con ese mismo espíritu de cuando arranqué. Y es como mi objetivo. Las cosas las hago hasta que me diviertan. Después chau. Sí, no sé, pero hasta ahora no se cortó esa racha. Bueno, bien. ¿Y cuándo empezó ese amor por la radio que tenés vos y tu hermana que comparten? ¿O por qué hay alguien o algo que haya hecho que aparezca en sus vidas? Yo creo que los juegos, que como empezó como un juego en la infancia, se fue prolongando y de repente estaba viviendo de eso. Yo creo que dentro de la magia de que se haya descubierto como un juego en la niñez y mi interés después por estudiar locución, por recibirme a pesar de todo, aunque sabía que podía trabajar en radio sin ser locutora, yo ya quería ser locutora y me muero por el micrófono. Me muero por decir PNT, me encanta decir la temperatura, me encanta hacer comerciales. Digo, hay algo en mí que amó la locución desde muy chiquita, sabiendo que hoy por hoy hacer radio no requiere nada de lo profesional, pero sí con ese romanticismo que había un grabador en mi casa, había un micrófono y elementos que fueron haciendo que descubra la radio, casi te diría a los profesionales y a los colegas, estudiándolos. Estudiándolos, o sea, no es que yo escuchaba a alguien y decía quiero ser como tal, sino a mí me gustaba pisar temas, escuchaba la FM Hit, escuchaba a mi hermano la Z95, en mi casa había muchas radios, todo muy FM. Entonces empecé a conocer a los grandes, a los popes, estudiando. Decía, che, hay que estudiar, miren a la red, che, miren. Ah, mirá, Betía Lizalde, empecé a descubrir la M estudiando. Por eso agradezco la carrera, que no es que no vale la pena hacerla. O sea, vale la pena hacerla, como dice el dicho, de conocer las reglas para romperlas. Bueno, porque esa radio hay que, si la amás, está buenísimo tenerla, conocerla, hacer el tandero manual, y qué sé yo. Y después, bueno, si vas a hacer un caje y te dicen que no pronuncies tan bien, decís, bueno, qué sé yo, yo sé que lo puedo hacer mejor. ¿Vos querés esto? Yo sé lo que puedo hacer. Bien, ¿y cómo fue desde que saliste, terminaste la carrera hasta empezar a trabajar? ¿Cómo fue ese camino o cómo lo transitaste vos? Me pasó muy loco porque empecé a trabajar antes que estudiar, porque yo me anoté en ICER, no quedé, y lo que sentí en mi corazón fue cómo hago para estar otro año, ahora esperando esta instancia, como se me desmoronó todo. Entonces estaba trabajando, pero de cualquier cosa, en una oficina, y escuchando a Aspen, y anotando temas que me gustaban, y era como, no estaba ahí. Y, bueno, descubrí que podía anotarme en COSAL, donde también había menos anotados, entonces por ahí tenía más chances. Bueno, me anoté en COSAL y quedé, pero yo ya estaba, había entrado por un casting en X4. Entonces estaba primero trabajando en la radio, entro ahí a COSAL y hacía COSAL a la tarde, noche, y durante todo el día trabajaba en FM. Entonces tuve esa suerte de estar en paralelo aprendiendo de las dos radios, de todos los roles que tenía que hacer en la radio, que era una radio nueva, había que ocupar un montón de roles, pero se estaba descubriendo, y a la vez estudiar y recibirme con la radio tradicional. Bueno, ¿y cuáles eran los sueños de la Julie de hace 10 años y cuáles son los de ahora? Ah, qué lindo. Los sueños de hace 10 años, no sé, estaba pensando yo en la maternidad, estaba pensando más en lo familiar, porque la verdad que desde los 18, 19 años que empecé a trabajar en radio, solo me dio sorpresas y satisfacciones. Entonces estaba más enfocado en decir, uy, qué pasará cuando sea madre, mirá si se me apaga un poco como esto, que es lo que más me gusta en la vida, mirá si no puedo volver rápido a trabajar, mirá si mirá si mirá si... Eso eran hace 10 años, mi hijo tiene 8. Y cuando descubrí que pasaba todo lo contrario, que no, o sea, por suerte me pude reinsertar al toque, que incorporé los chicos a la vida que yo hacía, entonces ellos saben de qué trabaja su mamá, y les gusta, y lo compartimos. Y bueno, es como que, digo, estuvo bueno. Y para adelante, seguir pasándola bien. Yo creo que es un momento en que vengo a la radio donde siempre tengo... Es como Peter Pan, ¿viste? Yo me subo a la bici a las 4 de la tarde y no me... Ya está, como entro en un mundo que me divierto, que la paso bien, que lo agradezco todos los días y que tengo ganas de seguir sorprendiéndome y creciendo y divirtiéndome. Bien, bueno, y para terminar, un consejo para alguien que, como yo, que estoy en ese camino y próxima, ojalá, a poder insertarme en uno de los medios. Y consejo siempre prepararse en lo que, aunque parezca que no sirve para el objetivo, ¿no? Creo que hoy por hoy ya vimos que hay miles de maneras de comunicarse, miles de maneras de hacerse conocida, miles de maneras de llegar a las personas. Entonces, para mí, enfocarse bien en cuál es la tuya. No es lo mismo hacer lo que te gusta que pegarla, no es lo mismo hacer lo que te gusta que ser famosa, o no es lo mismo, pero si vos hacés lo que te gusta, todo lo demás viene solo y viene más sólido. Entonces, yo creo que el camino siempre parece re trillado, pero es la búsqueda muy interna, muy personal, de decir qué te ves haciendo, qué te gustaría que te pase. Después hay mil maneras de llegar más rápido o más lento, pero sí al conectarse con esa visualización de qué me gustaría hacer y después ver cómo hago para vivir de eso. Pero el objetivo, como que es lo que te va a dar ese fueguito. Bueno, mil gracias por este momento y agradecerte también, porque como te dije antes, yo hace mucho te escucho y era chica, y recordar una voz femenina en la radio, como vos, que para muchos sos muy reconocida y referente, es súper importante para este camino que espero que podamos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, que tengas mucha suerte. Lo que necesiten, acá estoy en mi oficina, atiendo así con un poco de ruido, pero atiendo. Y bueno, nos vemos. Mil gracias. A vos. Ay, qué bueno.